El alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, crítico que pese a que las administraciones municipales tienen la intención, no se les permite ayudar abiertamente con infraestructura a las escuelas públicas. Y es que durante un encuentro con habitantes de la comunidad de pavileros, directivos de la Escuela Primaria Francisco y Madero, plantearon que desde el ciclo escolar pasado solicitaron se les apoye con la construcción de un aula y con el techado del área donde los estudiantes realizan actividades deportivas, cívicas y de recreación. La directora del plantel, María Antonieta Hernández, habló acerca de las necesidades de la institución que recibe a niños de comunidades circunvecinas. Para la construcción de un aula, afortunadamente nuestra primaria está siendo beneficiada con la llegada de niños de otras comunidades. Nuestra población escolar ha crecido y si bien tenemos seis aulas, una de ellas no cuenta con el espacio suficiente para atender de manera digna a un grupo. Entonces nosotros de esta manera, a través de un oficio, solicitamos por ahí el apoyo de la construcción de un aula. Traigo el documento para ver qué seguimiento se lo puede dar. Y pues también comentar, nuestra escuela también tiene una necesidad muy importante para cuando nuestros alumnos salen a hacer sus actividades físicas, como lo es un domo para el patio. Sé que la administración tiene muchísimas que atender, pero hay algo muy importante que es atender a nuestra niñez. Esa es mi petición. Ojalá hay una respuesta. Mientras tanto, García Villaseñor reconoció que luego de la pandemia del nuevo coronavirus, los planteles educativos de toda la zona urbana y rural quedaron dañados debido a los constantes robos a los que fueron sujetos y que no se les ha permitido atenderlos como lo merecen. El caso ahorita aquí de la escuela que contaba la maestra es un caso que nos estamos encontrando en SILAO, en todos lados. No es aquí nada más de pabilar, sino en todos lados. Las escuelas están muy abandonadas y después de la pandemia quedaron peor. Entonces están muy abandonadas y la verdad es que ya nos jalaron las orejas de que no andemos arreglando escuelas. Entonces, porque se supone que ya no es competencia de nosotros, es competencia de educación aquí de esta minoría, de la USAE. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, maestra, es que hagan un favor, meta la petición a USAE y si no le dicen nada, nosotros no hacemos. Entonces, vemos la manera de que, bueno, ya la metieron a USAE, no les respondieron y vemos cómo le ayudamos a hacer lo de los salones de Kirisa. Hay ciertas cosas que a lo mejor el techo, pues si el techo sí está más pesadito, está más complicado hacer el techo, pero si por algo no se lo hacen, pues luego buscaremos la manera de hacerlo. Aquí la cosa es... Finalmente, el alcalde aseguró que se harán gestiones y se realizarán acciones en beneficio de las familias silauenses. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.